Gracias por morir Mi alma te alababa Mi alma se siente en el cielo De la cruz que morías por mí Mientras se burlaban de ti Y al Señor yo te agradezco Acá mi resto nací de nuevo Por la sangre que amaste Y a mis pecados tú los quitaste Pero te esperaré que vuelvas Contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas Contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas Pobre mí Jesús María Gracias mi Padre Gracias mi Cristo No tengo nada que no pagar Por todo lo que has hecho mi vida para ti Música Música Y al Señor yo te agradezco, a cambio de esto nací de nuevo Por la sangre que te amaste y a mis pecados tú los quitaste Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas, contenta velaré por ti Pero te esperaré que vuelvas por mí, Jesús Así es por ti mío, te agradamos con todo el corazón Gracias 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 Gracias